¿Quién como Dios? Nadie como Dios Hoy día miércoles 17 de agosto Como todos los días vamos a meditar La palabra de nuestro Jesús Para eso vamos a ponernos en su presencia En este clima de oración lo vamos a llamar Vamos a llamar a su Santo Espíritu para que aquiete nuestra alma Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa Amén Hoy ya nuestra iglesia nos propone miércoles 17 de agosto el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a los trabajadores por un denario al día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros sin trabajo y les dijo ¿por qué están aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron nadie nos ha contratado. Él les dijo vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció el dueño de la viña dijo el capataz. Llama a los trabajadores y págales el jornal. Empezando por los últimos y acabando por los primeros. Y midieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros. Que hemos aguantado la fatiga y el calor del día. Él replicó a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. No quedamos en un denario. Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quieren mis asuntos. O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta bonita parábola vemos como Jesús a veces... La lógica de Dios es sumamente diferente a la lógica humana. Dios es justo. Acá vemos primero que Dios es justo. El sol sale para buenos y para malos. Aquí hace un comparativo. Dice el reino de Dios se parece no aún. A un dueño de una viña que contrata a trabajadores. Si analizamos y ponemos a meditar estos párrafos. Vemos que el dueño sale en cinco momentos durante el día. A buscar trabajadores. Los encuentra en la plaza un primer momento al amanecer. Encuentra en la plaza. Y con ellos pacta un monto de pago para que trabajen en su viña. Los manda a trabajar en su viña. Luego sale, dice, a media mañana, la segunda vez. Luego, a mediodía, tercera vez. Luego, a media tarde. Finalmente, al atardecer, dice, ya cuando se acabara el día. Y a todos ellos los van mandando a su viña a trabajar. Primero, nos damos cuenta que con los primeros nomás pacta un monto. Y después, les dicen que vayan a su viña que él les pagará lo debido. Eso les dice a los otros. Y finalmente, dice que cuando ya acabó el día, llama al capataz y les dice, anda, págales, ¿no? Pero empezando por los últimos. Y empezó a pagar, pues, a los que trabajaron una hora, les pagó un denario. Y a los que llegaron primero, ellos pensaban que iban a recibir un... Se supone que se trabajó una horita, un denario. Ellos pensaron, la lógica humana, ¿no? Que iban a recibir más. Pero les pagó lo que habían acordado. A mí me llama un poco la atención, me hace meditar sobre... Sobre qué tanta... Con qué tanta frecuencia o qué tanto estamos en la vida interior. De repente, esos que estaban esperando al amanecer en la plaza sin buscar nada, son los que tienen poca vida interior, ¿no? Y empiezan a trabajar todo el día y la vía de actividad, ¿no? La actividad, la actividad. Y deja un poco de lado ese primer encuentro con el amo, ¿no? Con el dueño de la viña, que en este caso es Jesús, ¿no? A veces no pasa eso cuando estamos en una comunidad. En el primer momento empezamos a trabajar, ¿no? Pero después la actividad nos gana y dejamos la vida interior. Y con los últimos, los últimos, si nos damos cuentas, los que el dueño tomó al final del día, no los encontraba en la plaza, ¿no? Porque al final del día los encontró y les preguntó, ¿no? ¿Por qué han estado aquí el día entero sin trabajar? Y ellos les respondieron, nadie nos ha contratado. A mí me hace pensar, me hace meditar que esos de repente estaban buscando más. Estaban buscando trabajo, ¿no? Ellos se movieron más, ¿no? Y yo lo relaciono con la vida interior, ¿no? Ellos rezaban más, oraban más, meditaban más. Tenían mayor actividad en los sacramentos. Tenían sus sacramentos, ¿no? Y por eso que al final del día recibieron el pago, ¿no? El pago, ese denario, igual que a todos. Y eso es las gracias que recibimos, ¿no? A veces, personalmente a veces, ¿no? En mi cabecita está la envidia como alguien que llega recién a la comunidad tiene más gracias, más dones que yo, ¿no? A veces nos viene eso a la cabecita. ¿Por qué? Si he recién entrado, seguramente es porque tiene mayor vida interior, ¿no? Entonces, en este evangelio me hace meditar eso, ¿no? La importancia de tener vida interior, ¿no? Cuidado con que nos gane la actividad de todo el día y pensar que por ser muy activos, sin vida interior, Jesús o nuestro Dios nos va a dar gracias. La vida interior, la actividad, la vida de actividad debe ser, debe ser el desbordamiento, ¿no? De la vida interior. Tenemos una buena vida interior, una robusta vida interior, oración, sacramentos y hacemos actividad, bueno, ahí vamos a ver el resultado y seguramente vamos a recibir nuestro pago y vamos a estar contentos con las gracias que nos regale el Señor. Eso, eso a mí hoy día me... Y cuidado, cuidado también en este evangelio, cuidado con tener envidia de los dones que regala o las virtudes que regala nuestro Dios a algunos de nuestros hermanos, ¿no? Porque las virtudes se ganan también con el esfuerzo haciendo la voluntad de Dios y a veces si no ganamos virtudes es porque en algo un poquito flojo estamos, ¿no? Hay que ser la voluntad de Dios, hay que ganar virtudes y sobre todo vida interior. Finalmente vamos hacia este momento con una oración pidiéndole a nuestro Padre hacer siempre su voluntad, pidiendo a nuestro Padre ganar, fortalecer nuestra fe y sobre todo ser perseverantes en la vida interior. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por este momento, por esta lecturita, por esta parábola que nos das luces en este día para seguir fortaleciendo nuestra fe mediante esa vida interior que necesitamos, más vida de oración, más intimidad contigo, más a acercarnos más a los sacramentos, a la Eucaristía, sobre todo para que nos vayas sanando, vayas fortaleciendo nuestras virtudes, ganando virtudes y desterrando esas cosas malas que tiene nuestra humanidad. Todo esto, Señor, para darte gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Amén.